¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Como ven, hoy he cambiado de set porque hoy les vengo a enseñar cómo yo limpio, lavo mis brochitas, cómo las mantengo limpias y bueno, simplemente utilizo cosas que tengo aquí por acá. En primer lugar utilizaré una jabonera de estas. Son como de silicona, así son bien suavecitas, se pueden doblar. La compré en la tienda del dólar solamente por un dólar o de mil. El siguiente es este de aquí, un jabón para lavarnos las manos. Yo utilizo este de miel porque me gusta mucho el olor. La verdad cuesta como 99 centavos en Walmart, así que está muy bien y es muy suavecito y cuida las manos. El tercer producto es este, el jabón de lavar platos normal común y corriente. Si no tienen esta marca pueden utilizar cualquier marca que tenga más a mano. Este simplemente me utilizo con las brochitas con las que nos ponemos la base en los correctores porque ayuda a quitar toda esa grasita que tienen estos productos naturalmente. Y el cuarto producto es este aceite de oliva que lo utilizo para los pinceles con los que nos ponemos el delineador en gel o productos así en gel. La verdad es que ayuda bastante a dejarlos bastante limpios. Bueno chicas, ahora simplemente las dejo con el video y les enseño el paso a paso de cómo yo lo hago. Bueno chicas, el primer paso es mojar un poco nuestra jabonera. Yo siempre comienzo con las brochitas que he utilizado productos en polvo. Así que lo primero que haré es poner un poco de jabón de este de manos que les digo, pero intenten poner poquito, yo aquí exageré un poco. Tomaremos nuestra brochita y la mojaremos un poco en agua. Vamos a echar un poco donde esté el jabón y comenzaremos a hacer movimientos rotatorios. Y iremos enjuagando con poquita agua. Recuerden que las brochas siempre se lavan con agua fría. Como pueden ver con este sencillo paso ya prácticamente nuestra brochita está limpia. Pero volveremos a repetir el mismo paso con cada una de ellas. Así lo haremos chicas, sucesivamente hasta que nuestras brochitas no salgan más color, estén totalmente limpias y no haya más jabón en ellas. Así que vamos a poner un poco de agua más y vamos a enjuagar hasta que todo el jabón se haya ido. Hasta que nosotros sintamos que nuestra brochita no hace espuma. En ese momento ya está lista. Recuerden nunca poner la brocha hacia arriba, siempre hacia abajo para que no entre agua dentro del manguito y no se nos despegue y no se nos dañe al poco tiempo. Una vez terminada, simplemente haremos esto. Y con un kleenex, si tienen una toallita de microfibra, les vendrá muy bien para este paso. Bueno chicas, les repetiré con esta brochita el paso anterior. Simplemente mojamos, mojamos nuestra brochita siempre volteando a ver hacia abajo. Aplicamos una gotita de jabón y hacemos movimientos rotatorios. Como pueden ver, es súper rápido. La verdad es que estoy muy a gusto, estoy bien contenta con esta jabonera que encontré en la tienda del dólar porque me ayuda bastante. Limpio súper rápido las brochas, así es que estoy contenta. Simplemente, como les digo, ahora vamos a poner un poco de agua. Una vez que estemos seguras de que ya no queda más jabón en ella, simplemente escurrimos un poco así. Y con el kleenex, quitamos el exceso de agua. O con la toallita de microfibra. Les quiero hacer un apunte, chicas, con estas brochitas un poco así más pequeñas. Lo que hago es no pasarlas tanto en la parte de aquí de los lados, sino en el centro donde hay menos de esas cositas. Así que se levantan para no dañar tanto la brochita. Entonces simplemente por la parte de en medio y un poco por las cuatro que están aquí pequeñitas, las voy pasando porque estas son... No sé si lo logran apreciar en la cámara, son un poco más cortas que estas. Así es que simplemente hago esto en estas cuatro de aquí y ya está. Bueno, chicas, el paso que yo utilizo para estas brochitas, que son las que utilizamos para lavarse de los correctores, es totalmente el anterior. Simplemente que utilizaré el jabón de lavar platos, que es este de aquí. Igualmente lo que haremos es mojar nuestra jabonera, mojar nuestra brochita volteando a ver para abajo. Poner una gotita, porque la verdad es que este producto es súper jabonoso. Una gotita y yo puse una cucharada. Y simplemente haremos lo mismo, dar vueltecitas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicas, también les quiero enseñar cómo yo lavo mi esponjita. Igualmente, esta está limpia ahora porque no la he utilizado. Simplemente la mojamos, ya verán cómo se crece de tamaño. La impregnamos, hacemos que se impregne un poco de agua. Nos pondremos el mismo jabón de lavar platos en la mano. Un poquito, no mucho. Y comenzaremos a dar vueltecitas por toda la brochita, hasta que miremos que le va saliendo toda, toda la suciedad. Le iremos enjuagando igualmente con agua fría. Aunque parezca que le doy un poco fuerte, no es así. La verdad es que le doy bastante suave. Estas brochitas tenemos que tener mucho cuidado para que nos duren mucho tiempo. Es que simplemente lo que iremos haciendo es intentar quitarle el exceso de jabón. Bueno chicas, cuando ya hagamos esto, ya nuestra brochita simplemente lo que suelta es agua, no espuma. Significa que ya está lista para hacer secada. Igualmente con Kleenex quitaremos el exceso. O con la toallita, la verdad no necesitan una de microfibra. Si tienen cualquier otra toallita la pueden utilizar. Simplemente intenten que sea suavecita para no dañar nuestras brochas y tener cuidado siempre al hacerlo. Y ya simplemente la dejaremos escurriendo en esta posición. Bueno chicas, y por último pero no menos importante están nuestros pincelitos que utilizamos para el gel. Como ven este lo tengo así bastante sucio. Vamos a intentar quitarle el exceso de agua a la jabonera en este caso que yo tengo. Vamos a aplicar un poquito de aceite, pero realmente bien poquito, no necesitamos mucho. Como así, como pueden ver. Y simplemente haremos igual con las otras brochitas, ir limpiando, quitando el exceso. Como ven sale bastante, bastante rápido. Una vez que hayamos terminado de quitarle el exceso con el aceite, simplemente voy a poner otra vez jabón de lavar platos. En este caso aquí en la parte más limpia. Y vamos a intentar terminar de limpiarlas. Bueno chicas, una vez que tengo todas mis brochas limpias, simplemente pongo una toalla o en este caso papel toalla aquí debajo. La esponjita siempre la dejo encima de Kleenex. Y durante el transcurso de las horas les voy cambiando las toallitas si ya están muy húmedas. Me ayuda de esto que es para poner los utensilios de cocina, lo que son las cucharas y esas cosas. Como tienen estos hoyitos, los pinceles que me caben ahí los pongo. Ya que quedan en esta posición que me va muy bien. Para que se sequen muy bien y los grandes pues los voy poniendo encima de bases que queden no rectos totalmente. En este caso utilicé esta cajita de chocolate, pero siempre utilizo lo que tengo un poco más a mano. Bueno chicas, como ven yo utilizo utensilios o productos sencillos que tenemos por casa. Espero haberles dado alguna que otra idea y recuerden que los pinceles para delineador en gelos tenemos que lavar siempre después de utilizarlos. Así después se nos hace más fácil limpiarlos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse y hasta la próxima.